Lamentablemente y por segunda vez en una semana y en 24 horas, delincuentes ingresan a las dependencias del Colegio Carol Urzúa de nuestra ciudad. En esta oportunidad, el o los delincuentes ingresaron escalando la regia perimetral del establecimiento educacional hasta llegar a la sala de informática, donde tras forzar un candado y luego las protecciones de la sala, intentaron ingresar, pero lo que no contaba a los delincuentes era que se activara la alarma. Los sujetos dejaron cuantiosos daños materiales en las protecciones. Por su parte, el director del Colegio Juan Esteban Montero dijo que lamenta que en 24 horas se vuelva a repetir la misma situación. Mira, estamos súper triste porque tú ves, o sea, menos de 48 horas, un segundo intento de robo, el primero fue robo, ahora un nuevo intento de robo. Estamos un poco cansados de que los delincuentes entiendan, o sea, que no entiendan de que en esta comunidad se atiende niños, niños vulnerables, que es muy difícil recuperar las cosas, se demora mucho tiempo en comprar nuevamente lo que necesitamos. Aparte que cada equipamiento tiene un valor más simbólico para los niños, porque ellos son los que lo ocupan. Si bien es cierto, tiene un precio, pero ese precio no es incomparado con la utilidad que tienen los niños. O sea, para lo que sirve, escuchaba en la mañana a los niños, decían, pero si nos roban los computadores, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros estamos acostumbrados a ir al taller, que hemos aprendido harto, que estamos trabajando en la tecnología, entonces es realmente triste. Y triste porque sentimos que, no sé si la policía o no sé, algo no está funcionando bien. No creo que esto sea el primer robo. Hay un montón de robos en la escuela y creo que no se ha podido todavía canalizar esta red, porque esto debe ser una red. Montero agregó que este no es el primer robo y que a la fecha no han conseguido nada en materia judicial. Lo que espera es que se ponga mano dura en este tipo de acción delictual. Redes de tipos que saben que las escuelas son vulneradas y que son vulnerables y son fáciles de acceso y lamentablemente no tenemos todavía indicadores y tampoco a través de fiscalía datos concretos. Hace un tiempo atrás nos robaron una cantidad de guitarras, lo que contaba la semana pasada, el lunes pasado. Nos robaron, se logró capturar, se entregaron algunas especies, pero hasta el día de hoy no ha habido nada de reparación, hasta el día de hoy. Entonces quedó todo en los tribunales y al final nada sirve para poder, cierto, tener un castigo ejemplar de aquellos delincuentes que tratan de robar, sobre todo a los niños más pobres de Chile. Eso es lo que realmente es indignante. Los delincuentes rompieron aldabas, candados y protecciones de las ventanas. Bueno, ahora trataron de robar, trataron de abrir, abrieron todo, rompieron los candados, rompieron nuevamente aldabas, trataron de romper las protecciones. O sea, estamos hablando de que hicieron ruido, que trataron de levantar todo lo que son las protecciones, así lo hicieron. Ustedes vieron hace un rato atrás cómo lo lograron. Esta vez la alarma dio frutos porque rápidamente el carabinero llegó y se dio a las cinco y media de la mañana, se dio cuenta de que los tipos habían tratado de robar y ya no estaban. Pero necesitamos hoy en día más protección. Insisto, o sea, nosotros tenemos, las escuelas tienen cierto un deber social que hay que cumplir y también creo que las policías tienen que estar atentas a las escuelas, sobre todo porque estamos en un mes bien complicado y sabemos que los altos índices de robos son muy considerables en diciembre. Así que ojalá que tengamos luego el resultado de esta investigación y una vez que paguen en la cárcel a estos ladrones. No puede ser que la gente, cierto, que los alumnos no puedan estudiar, no puedan tener recursos, ¿por qué? Por estas personas que no son capaces de tener conciencia de que sus propios hijos están estudiando en la escuela. Y que si nosotros no existimos, ellos tampoco podrían entregarle educación a su hijo. Por su parte, una apoderada del colegio dijo que, por culpa de los delincuentes, tienen que pagar los alumnos, refiriéndose a los robos y daños. Estamos cansados de los robos. Estamos cansados de que los estén haciendo daño a nuestros hijos. Porque aquí también estudian muchos niños que, como dice el director, de bajos recursos. Aquí el colegio ha hecho todo lo posible para dar todo por nuestros alumnos. ¿Pero qué está pasando? Por culpa de delincuentes. Tenemos que pagar, los alumnos y los apoderados tenemos que pagar esto. ¿Por qué? Yo le hago un llamado a la justicia, que ya basta de los robos en los colegios. Queremos que la justicia ponga mano dura en esto. Porque no puede ser aquí, puede ser en otros lados, como hay en bastantes partes. Ya dos veces que han intentado robar este colegio. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, al ministerio, por favor, le pedimos que tome carta en el asunto en esto. Somos gente humilde. Gente que luchamos por tener a nuestros hijos. Gente que a veces luchamos por mandar a nuestros hijos como sea. Pero los mandamos al colegio. Entonces, eso es lo que queremos. Justicia, justicia para este colegio y para los alumnos que realmente se merecen estar en un establecimiento y tener un director como don Juan, que es un director que es un 7 como director. Además, Carla González, apoderada del colegio, dijo que no entiende el grado de la maldad que le hacen a los niños del colegio. Estoy también cansada. Mi hijo también estuvo y aprenden harto. Y ahora que estos tipos se metan a robar, gracias a Dios, igual no se pudo, no pudieron hacer nada porque las alarmas funcionaron. Pero hacen un gran daño a los alumnos, como decía la otra apoderada, a los apoderados también. Hay un grado de molestia, hay un grado de rabia también en estas acciones. Rabia y impotencia porque, como decía la otra apoderada, son alumnos que ellos estudiaron aquí y le hacen daño a la escuela. Entonces, que vengan a hacer, a sacar cosas que ellos mismos estudiaron, salieron de aquí, tienen a su hermano, pueden tener a su primo o conocido y ellos vienen mismos, vienen a robar acá. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen ese daño al colegio? Si a ellos también es de lo mejor estudiar. Pueden ser alumnos de aquí mismo, fueron alumnos y vienen a hacerle daño a la escuela. Eso no entiendo. La tesorera del centro de padres del colegio dijo que tras los hechos delictuales de las últimas horas, es necesario tener una persona en la noche y así tener la seguridad de que nadie se llevará los materiales de trabajo de los niños. Pues me da pena porque yo a la escuela les contaba al director, a las profesoras, que para mí es como algo mío porque me dio tanto gusto cuando dijeron que iban a hacer la escuela aquí. Entonces, me da pena esto, que son cosas de colegio que no deben robarse porque les sirven a todos los niños. Es una pena. Hace falta cuidadores aquí. Sí, pero a los niños muchos no tienen instrumentos, cosas y aquí lo aprovechan y aprenden más. Es un, no sé, perdónenme, pero es una cosa tan absurda que a veces no hay cómo explicarse que roben en las escuelas, en los jardines, porque son de todo, no es de una sola persona. Eso está muy malo. O sea que si pillan, castigarlos nomás. Porque son cosas que esenciales para todo. Correcto.